Este, quiero dar un saludo a Augusto Pradeli, quien estuvo en una exposición de creatividad y de desarrollo hace poco, creo que todavía se está gestando en la ciudad, no sé, creo que se llama Innova el asunto, no sé muy bien los detalles del evento, pero presentó su nuevo carro ecológico y tenía como 35 modelos ahí, 35 carros estacionados ahí, Augusto tengo mi carro malo, si me podéis prestar un carrito de esos mientras tanto, sería bien, un aplauso de verdad para Augusto, un aficionado del mundo del automovilismo y bueno, vayan a ver su producto Augusto Pradeli, arroba Augusto Pradeli para que vean de qué se trata este carrito que es súper ecológico para estos tiempos donde pues el combustible y bueno, todo este desarrollo, es nuestro Elon Musk. Así que vayan a apoyar a Augusto Pradeli, no estoy hablando de que está loco, ni todo lo que hemos dicho aquí de Elon Musk, estamos hablando de su proactividad y de su creatividad. Gracias Javier Ricón Estrellas, a gozado, ya tiene un nuevo episodio de American Horror Story, si usted es fanático de la serie, vaya a su canal y dele amor y dele muchos likes y suscríbanse. Nosotros nos despedimos como siempre desde este lado del patio bajo la producción de Patricia, Auro Patricia Arandia, que está desaparecida, si usted la ha visto, por aquí le voy a dejar una foto porque si usted la ha visto, le diga que se comunique con nosotros porque está más perdida que Adán el Día de las Madres. Nos despedimos, no sé, antes recordarles, alegrense sin alcohol, conversen sin celular, sueñen sin drogas, sonríanle no solo a la cámara, amen sin condiciones, usen la mascarilla y mientras todos te esperan en La Bajadita, nosotros te esperamos aquí como siempre, desde este lado del patio. ¡Hasta la vista!